amigos estamos en noche de campeones y aquí está alex el nene sánchez bienvenido a las cámaras de anda palcara tuviste la oportunidad de ver lo que dijo 10 para el programa no solamente en el programa he estado pendiente a todo lo que ha salido últimamente en la prensa sé que el estilo del campeón pues ha sido hablar mucho pero el día 29 vamos a demostrar el cuadril la última pelea no la ganaste porque tú piensas que vas a ganar ahora el puertorriqueño vamos a ir con todas las ganas y con muchas ganas de ganar el campeonato y coronar por segunda ocasión como campeón mundial que voy con la mejor preparación de mi vida con un gran deseo de ganar y con gran hambre y toda la fanaticada que se necesita porque va a ser una gran play no se te ha hecho fácil lo del peso que está pasando no 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 el peso está bien no tengo problemas con peso estoy haciendo el peso fuerte estoy haciendo mi comida muy bien y voy con las mejores intenciones de ganar el campeonato se hace fácil cuando tiene que ser con un puertorriqueño la pelea pues mira no es fácil porque pelear con los mismos del patio no me gusta mucho pero en este caso hay un campeonato mundial por medio y yo pienso que lo bueno de perder dos puertorriqueños por un campeonato mundial es que el título se queda aquí en el país eso tú no lo piensas cuando usted es allí o sea tú no sabes tú le vas a dar igual que como si fuese de afuera el día 29 cuando son esa campana yo me lo voy a comer como si fuera estuviera pasando hambre yo voy a hacer mi pelea voy a todo lo que yo he trabajado y comérmelo con el bacalao y como lo que es esta ha sido mi dieta imagino que estas navidades no fueron buenas porque imagínate en plena navidad y entrenamiento o sea que dieta que las navidades serán después del 29 la dieta ha sido muy fuerte las navidades combinado el grita pero como te dije gracias al bacalao y boas hemos hecho el peso fuerte y vamos a estar para que no te sientas mal y no digas que tenemos preferencia nosotros te vamos a invitar para que también esté nuestro estudio y está allí con los compañeros gracias vamos a estar allí presentes para anda para caracol en el de sánchez tevió sábado